Dice que ahí para componer a una familia dentro del pueblo taíno, se componía el padre y la madre, pero se componía también de uno de abuelos, que fueron los que tuvieron primero. Y dice que cuando a un joven le interesa... Cuando a un joven le interesaba alguna joven, dice la crónica que el joven iba y le ayudaba a recoger la leña. Y dice que cuando le interesaba esa joven, él demostraba ante el padre y la madre que le gustaba la niña. ¿Qué viene pasando? Cuando los padres veían que el joven era un buen prospecto para la niña, le daban la señal de cortarle el pelo por los hombros, como que lo aceptaban. Si la niña permanecía con su pelo largo, eso quiere decir que no lo aceptaban. Muchas veces, para los tiempos los taíno, en los antepasados, las primas eran reservadas para los primos, para continuar la raza. Muchas veces, pues, cuando contraen el matrimonio, el varón iba a vivir a casa de la suegra. Porque, acuérdense que dentro del mundo de los taíno es matriarcal. No quiere decir que nosotros creemos que los taínos nombraban cacica. Los taínos no tenían cacica. La cacica la nombraban los españoles. Porque ellos tenían la reina de España y cuando llegaron aquí, se impusieron sus creencias políticas. Resulta ser que cuando llegaron aquí, encontraron, o sea, en Santo Domingo, encontraron a Ana Cáhuacán y dijeron que era reina. Ella no era reina. El gobierno de las mujeres dentro del pueblo indígena es siempre, aparte del varón, pero ellas no dirigían el yucayega. El yucayega era dirigido por alguien que ellas mismas nombraban. Por lo tanto, nosotros creemos aquí ahora mismo que todas las mujeres, nuestras mujeres, son la base de la humanidad. Muchas personas ven a la mujer como si fuera un objeto sexual, o como si fuera cualquier cosa, que fuera una propiedad. Cuando la mujer es la fuerza, precisamente, de la vida, la que aporta la vida, por lo tanto, después de Dios, la única persona que tiene la capacidad de aportar vida, ¿quién es? La mujer. Por lo tanto, la mujer tiene que ser vista con más respeto y con más cuidado, porque muchas personas no saben lo que conlleva la presencia femenina. Nosotros nacimos de una madre, tenemos hermanas, tenemos hijas, y muchas veces no queremos que a nuestra familia le hagan lo que muchas veces nosotros hacemos con las mujeres mujeres. Muchas veces, pues, por ahí, se toma simplemente como si fuera un objeto sexual, la embarazan, y después que la embarazan, a ese partido mundo ni siquiera se acuerdan de los hijos. Y esa no es la manera. Pues usted, tú con esa persona, pues, mire, sea responsable. ¿Por qué? Porque eso es parte de lo que conlleva una responsabilidad dentro del pueblo ancestral. Los indígenas dicen que cuando quedaba un niño huérfano, los vecinos los adoptaban y eran como sus hijos también. Dice la crónica que muchas veces los ingleses, que eran bien asesinos con los indios, que los masacraban, los indios le hacían lo mismo a ellos, y dicen que le tomaban sus niños y los niños le perdonaban la vida. Adoptaban a esos niños rubios con hojas azules y dicen que los criaban como si fueran sus hijos con un amor tan grande. Después cuando llegaban los franceses y venían a esos niños rubios entre los indios, vestidos como indios, le ofrecían llevarlos a Europa nuevamente a sus familias, y ellos les decían no, porque esta es mi verdadera familia. Y entonces dicen los franceses, porque era que ellos los trataban con tanto amor que ellos se les hacían posible separarse de estos indios. Por lo tanto, esto es lo que es el pueblo taíno, y aquí somos taíno para llevar a cabo esta esencia de este matrimonio. Nosotros, acuérdense que nosotros tenemos una forma diferente de llevar el matrimonio, lo de nosotros son procesos, por lo tanto yo le voy a ir explicando qué significa cada asunto dentro de lo que nosotros vamos a hacer. Ya le he explicado el propósito que tenemos, ahora yo voy a pedir por favor que los varones que se van a casar puedan entrar en matrimonio, puedan traerlos ante todo esto que estuvo, por favor. Pido a las mujeres que, a las damas que van a encontrar el matrimonio, por favor, se han traído ante estos testigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando la persona contra el matrimonio, esto conlleva una seriedad muy grande. En los matrimonios siempre hay principios, pues saben que hay una luna y miel, las cosas se dan muy bonitas. En principio todo es bellísimo, pero después vienen las situaciones difíciles. Cuando se contra el matrimonio es un asunto que es para toda la vida. Así lo hacen los ancestros hasta que morían una de las personas. Como pasó con la madre de Agüeybana es que después ya encontró matrimonio. Cuando llega aquí desgraciadamente Juan José de León, él lo que hizo fue que descubrió que la madre de Agüeybana tenía esposo, que no era el padre de Agüeybana. Y así lo expresan las cosas. O sea, que contraen matrimonio una vez empiudan. Esto quiere decir que un matrimonio es algo serio y es para toda la vida. Una de las cosas que yo les quiero decir a ustedes es que después que pasa un tiempo, pues pueden venir una serie de problemas. Una de las cosas que más puede agobiar a un ser humano, a un matrimonio, es la situación económica. Esto a veces desespera al individuo, desespera a las personas, cuando no aparecen las comodidades, las cosas en las que uno está concentrado. Pero ahí es precisamente donde tiene que estar la sabiduría de cada uno de los géneros. La mujer con su sabiduría. Porque vamos a deducar lo que es en la Biblia. El libro sagrado de los cristianos dice que la mujer sabia edifica sus casas, pero la nexia con sus manos la derriba. Por lo tanto, la mujer tiene que ser un apoyo grande para el hombre. Tiene que ser una base firme, un consuelo en el momento de enfermedad, en los momentos de desesperación, en los momentos que haya problemas, crisis. Pues la persona, la mujer tiene que ser sabia. Y hay tantos ejemplos en la historia donde podemos encontrar, que podemos toda la persona encontrar una enseñanza en cuanto a mujeres que han sido sabias, que han ayudado a su esposo y lo han echado hacia adelante. Yo puedo contar muchas historias como esta, incluido el de mi abuela, pero no es tiempo. Más sin embargo, la mujer que es sabia, siempre va a vigilar su esposo y más si le gusta a él. Por los hijos, tal vez de la otra parte, que en este caso tengan hijos, pues también aceptarlo como si fuera su familia, como nos gustaría a nosotros que aceptemos a nuestra familia, ¿verdad que sí? Por lo tanto, es necesario que se acepten con todo el cariño, con todo el amor, ambas partes sus hijos que hubieron en otras relaciones. ¿Qué pasa? Que en el caso de las personas que están por venir, pues saben que esto va a ser una bendición. La cosa es que siempre se acepten, porque si una persona tiene compromiso con sus hijos, usted tiene también el compromiso con esos hijos. Esos hijos son parte de uno también. Son hijos de uno también. Aunque no sean de sangre, uno tiene que velar por ellos y tratar de que las cosas marchen en balance dentro de la familia. Yo creo, verdad, que nosotros, los seres humanos, tenemos algo que muchas veces no entendemos. Es que cuando tenemos un hijo, o sea, hay un hijo en la otra pareja, muchas veces lo vemos, lo alejamos. O sea, no tenemos ese efecto que tenemos con un hijo que tenemos con esa familia, con esa mujer, o ese hombre en el caso de la mujer. Es necesario que esas barreras se rompan. ¿Sabes por qué? Porque esas barreras, cuando eso sucede, eso puede ser un problema para que el matrimonio continúe. O sea, es que viene la separación. Se supone que cuando la persona contrae el matrimonio sea para toda la vida, porque usted piensa que tal vez pueda llegar a viejito, ¿verdad? Con esta persona, pero es necesario que todos aquellos problemas que pueden venir, que pueden ser la obstrucción total para que interrumpa este matrimonio, todo eso sea vencido. ¿Cómo usted puede vencer eso? Con el diálogo. Hablar. Hablar inmediatamente. Tratar de que cuando le pasen por ahí al hombre, pues, irse a caminar y no seguir provocando situaciones. La mujer sabia es decir que a la casa. Pero ahora mismo con el hombre. El hombre, pues, sabe que, como decían una vez que yo escuché una predicación de una persona, decía que la mujer fue hecha de la costilla del hombre y no fue hecha de la cabeza para que a la mujer se le vaya a producir a la cabeza del hombre. Pero tampoco se hizo de los pies del hombre para que el hombre pisotee a la mujer. Esto quiere decir que aquí el hombre y la mujer tienen que ser iguales. Aquí nadie es igual. Pero sí tienen que cumplir un respeto de la mujer hacia el hombre. Y el respeto más grande tiene que existir del hombre hacia la mujer. Porque, a través, nuestra madre es madre, es mujer. Y honrando a nuestras mujeres es que honramos a nuestra madre tierra. Y no podemos, bajo ningún concepto, ofender a nuestra madre, ofendiendo a una de sus hijos. Nuestras mujeres, por favor, quiero decirles. Nuestras mujeres, estas mujeres, pues, ustedes saben que deben ser respetadas. Ustedes saben como yo soy con las personas que aquí pueden faltarle respeto a una de nuestras mujeres. Nosotros no vamos a permitir. Porque nuestras mujeres son sagradas. Después de Dios, vamos a pegar con nuestras mujeres. ¡Hankatu! ¡Hankatu! ¡Oh! ¡Oh! Por lo tanto, en estos momentos, pues, yo quiero saber si él tiene algo que ofrecer para su compañero. Por lo tanto, como yo soy con niña, que lo haría. Por lo tanto, una de nuestras mujeres son, tan infielos. Por lo tanto, por tanto, una de nuestras mujeres son, tan infielos. Y por lo tanto, en estos momentos, de nuestras mujeres. Sí, ahora. Más, menos, menos. Lo trae precisamente para poder afirmar su matrimonio con un regalo, un presente que ella trae. Por lo tanto, este paño lo ponemos como base, porque representa a la mujer. Maynarú, usted tiene algo que ofrecer. Este paño representa la base de ella también en su matrimonio. ¡Muchas gracias! Yo, por eso siempre le pedimos un higüera a la persona porque es símbolo del cuerpo de la persona, de sus solterías, y es símbolo de la libertad que tiene como persona sin tener su matrimonio. Por lo tanto, ¿alguno de ustedes ha ofrecido alguna igüera? ¿Quién ofrece una igüera? ¿La del varón? ¿La de la igüera? ¿Ok? Dentro de la igüera trae un presente, ¿no? ¿Este es tu traje? Este es tu traje. ¿La de la que te ofrecen como tu soltería a tu compañero? Se presenta la soltería del joven que aquí se encuentra. El diseño como tortuga representa a la mujer. Toda tortuga dentro del pueblo taíno representa a la mujer, que es el símbolo más sagrado que existe, porque de acuerdo a la cultura ancestral, la mujer era en forma de tortuga, la primera mujer, y dice que de ahí los gemelos sagrados tomaron a la tortuga, y dice que tuvieron hijos, ella correa. Por lo tanto, es el presente que hace a la joven. Ella trae su igüera por el símbolo de Atabey, madre de las aguas puras, un símbolo muy femenino que es representación de nuestra madre, representación de los ríos, representación del mar, porque los ríos son representados por Atabey, madre de las aguas puras, la cual tiene cinco manifestaciones. Y Tibacobaba como madre paridora, como madre al principio, como la Eva al principio, Atabey como madre consentidora, como Guabonito, como la madre que ella trae todos los conocimientos de las plantas y sus propiedades, y como dos facetas negativas, que son como Cuatrisque y Guabancé, que representan las inundaciones y los temblores de tierra con la muerte. Por lo tanto, esta es la representación de la dama. Esta es la representación de nuestro hermano, unigüera con la cuaisa, que es representativo del mundo espiritual, porque él es un boique de nuestro pueblo, como también lo es el otro joven. Este es representativo del joven, porque es quien va a cubrir precisamente esa libertad que le corresponde como soltero. Después no pueden inventar nada de eso, de soltería, ni que es de una mujer. Tenemos el otro paño representativo del otro joven. Aquí yo le hago entrega a ustedes de dos vacillas rústicas, las cuales ustedes tienen que elaborar como parte de su matrimonio. Las pongo aquí y ya me muestra entrega. ¿Están asustados? Esas vacillas que están ahí, ¿están muy bonitas las que ustedes la pierden? Vamos a hacer esto ahora con ellas. ¡Uy! Adiós soltería. Esto quiere decir que hoy somos la mujer es un matrimonio, su soltería, su libertad. Eso, porque ya cada cual se debe a cada cual, el hombre para honrar a la mujer y la mujer para honrar a sus compañeros. Eso quiere decir que tienen que haber acuerdos entre ustedes y no puede haber ninguna diferencia. Las pueden haber, pero a ningún concepto ustedes pueden chocar, sino que ser más condescendientes. Lo mismo es lo que ocurre a ustedes. Les da pena que le paraste el asiento. ¿Sobra de arte, Perú? Es su soltería. Vamos, vamos. Aquí tenemos que hacer. Es su soltería. 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 Ok. Ahora nosotros vamos a proceder a unir todos los pedacitos de ambas igueras que representan la unidad de su matrimonio. Sí. Kamion convence... O sea... A unir todos los pedacitos de estado. Sí. ¿Por qué yo le entrego a ellos parte de las higüeras? Porque ya yo soy un solo cuerpo dentro de este pueblo. ¿Por qué yo recogí una parte para mí? Porque soy el que estoy bajo nuestras creencias, uniendo el matrimonio a estas personas. Y vamos a proceder a llegar al río porque necesitamos echar esos pedazos, primero las novias, en el río para que el río se lleve esos pedazos. Y según va fluyendo el río que está abajo, nadie puede unir esos pedacitos. ¿Verdad que no? Porque ya es imposible. ¿O alguien puede hacerlo? No. No. Pues ese es el símbolo de que su matrimonio va a seguir energizándose por el río que es representación de nuestra madre tierra. Los novios me acompañan. Como el río que está en el río que es flashlight. ¿Por qué? ¿Por qué? se pueden bajar se cayó un pedazo